Quisiera ser De la misma forma que estás en mí Representar en tu vida el sol La emoción, la fe Esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel Que te acompañan desde tu niñez Es hoy mil cosas tuyas, mi vida Quisiera ser Al presentar en tu vida el sol La emoción, la fe Esa ilusión de amor que se siente una sola vez Quisiera ser como la canción Que te guste más Y así poder estar en tus labios y en tu soñar Tu humilde sombra y el libro aquel Que te acompañan desde tu niñez Es hoy mil cosas tuyas, mi vida Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser